Yo no sé si la señorita Angie González quiere un cherry pie, pero sí le encanta el pie de manzana. Así que avisados están del sonido viral al Traffic Show. Adolfo Bolívar, Angie González, todos somos Traffic Show. Sube el volumen. El viernes era un paisito ahí en el fuera de cabina. Para comer. Ajá. Nuevo postrecito. No pecaron con el postrecito. Subo el peor, papá. No pecaron con el postrecito, pero sé que les llevaron cositas ricas para comer. Fíjate que sobraba mesa para sentarnos a comer. Ahí está, la mesa servida. Ahí está, la mesa servida. Faltaban los individuales, ahí está el QR también. Estaba todo para servir. Me alegra y me hace el lunes y me cambia el estado de ánimo para bien encontrarme con mi querida Angie González. Y unos matecitos. Se termina. Sonido viral, mi nombre es Adolfo Bolívar. Gracias Chupetito, muy contento por el cariño del público. El día viernes en Megaplaza. Sí. Siempre uno dice que tiene que ser agradecido. Siempre uno entra agradeciendo antes de panudearse. El cariño de la gente, no hay manera de pagarlo. Realmente espectacular. Hoy mi chinito ha tenido un tema netamente familiar que lo ha alejado de la cabina. Chino, fuerza. Te quiero, hermano. Comunícate conmigo, con nosotros, que somos tus amigos, para saber cómo va todo por ahí. Yo sé que el público de la Nación de Oxígeno que quiere a mi chino también le manda muy buenas vibras. No me atrevo yo a hablar de temas familiares del chino porque considero no apropiado a menos que lo cuente, decide contarlo. Bueno, en el caso de Yetro Franco, ya eso ya es otro tema. Es uno de sus grandes éxitos. Les cuento que la semana pasada Yetro acusó al chino de haberlo contagiado en la cabina de una de esas pestes extrañas que trae el chino, que lo tiene pues dos, tres semanas sujeto a tos y a chis y bueno, y contagia casi a todo el piso el chino, ¿no? Tiene unas pestes un poco extrañas. Y bueno, que al chino él la denomina alergias. Unas alergias que hace que por lo menos 25 personas en el piso terminemos con la misma alergia. Claro. Bueno, somos solidarios. Somos solidarios con las alergias del chino. En la semana pasada Yetro cayó preso de estas alergias del chino, bueno, acusó al chino de haberse lo ha contagiado y se enfermó el miércoles, no vino. Sí. El jueves estaba con Valescientes, tuvo un rato y se fue. El día viernes se mejoró y estuvo con nosotros para recibir el calor popular en el Mega Plaza, el cariño de la gente, se recuperó. El día sábado en sus redes sociales. El día sábado ha tenido una noche de juerga, estaba ya recuperado. Desenfreno. El domingo también y hoy se volvió enferma. Ah, mira tú. ¿Se volvió enferma? Eso se llama alergia al trabajo. Eso se llama virus de lunes a viernes. Sin un virus, un virus laboral, un virus selectivamente, sin un virus laboral. Qué buena esa, hoy día se enfermó, una cosa de loco. Son cosas extrañas que suceden acá en la radio. Hoy es el día del vendedor. ¿Hoy día? El día del vendedor peruano. Hoy verdad, el día del vendedor peruano. Sí, señores. Qué buen punto para conversar, Angie. ¿Tú qué vendes? El día del vendedor. Pero, ¿qué has vendido alguna vez? ¿Qué te gustaría vender? Chupete, tú, ¿qué has vendido a lo largo de tu vida? Ah, muchas cosas. Yo he trabajado vendiendo homenaje. ¿Homenaje? Claro. ¿Qué es homenaje? Los platos. Vasos. Cubiertos. Cubiertos, descartables, cubiertos de metal. Qué chévere. Sí, 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 jarras. Todos hemos vendido algo alguna vez en la vida. Mi cuerpo también. Yo en la quinta que vivía en La Vitoria, en una quinta, yo muy niño, mi abuela preparaba marcianos, yo los vendí en la ventana. La clásica. Vendía marcianos desde la ventana y me hice millonario. Se venden marcianos de fruta. Cinco soles. Oye, hablando de pósteres y de marcianos, cuando chupete, ¿puedes poner de nuevo un poquito de Cherry Pie? Qué buena canción. Fíjate, Angie. Hair metal. Hair metal. Les cuento, es un heavy metal medio rapeado, ¿no? Porque ya estaba entrando el rap, si se dan cuenta. Por la forma de cantar. Warren como que rapea a los fake no more, ¿no? Sí, golpea un poquito. Sí, sí, sí. A los fake no more. Escuchemos de nuevo con la canción que entramos, 1990, Warren en el álbum Cherry Pie. Cherry Pie, pastel de cereza, chino de Alfonso Traffic Show. Sweet, dulce pastel, dulce pie de cereza. ¿Dónde venden Cherry Pie? Quiero comer, estoy antojado. ¿Quién vende? Ahorita les cuento la historia de Cherry Pie, mi antojo. Traffic Show. Ahí está, la rapeada, Gisita. Swing. Fando de chicle, choncholí. Sí, totalmente. Está la rapeada de la época. Quiero ser enferma. Y le dice que falta. Bolito va a cobrar como congresista. Siete mil. ¿Quién vende Cherry Pie? Día el vendedor. Te cuento, querida Angie, les cuento la noción de oxígeno. Que este chato Adolfo Bolívar en esa época que Warren lanza su Cherry Pie, 1990, yo terminaba quinto de secundaria. O el colegio terminaba conmigo, o yo terminé con el colegio, no sé qué sucedió. Y cuando sale este álbum y de solamente ver la portada que era un pie como hay de manzana, un pastel de cereza, empecé a buscar dónde vendían pasteles de cereza. Porque eso es muy gringo, de carretera con café. Y nunca encontré un Cherry Pie y me había antojado de eso. ¿Dónde venden Angie, Gonzalo? Acá había guinda. Hay budín, budín joven, hay budín nomás, budín. Qué, qué, piña, qué, piña. Claro, los postres, éramos mucho más acotados en los postres extranjeros, ¿no? Como que no había mucho de qué elegir. Pero está rico el pastel de acelga joven, ¿ah? Yo los invito ahorita a entrar a Google, porque no voy a decir, vean su disco, porque no sé cuántos tienen este disco de Warren. Nación Oxígeno, entren a Google y pongan álbum Cherry Pie Warren. Warren es B-A-R-R-A-N-T, Warren. ¿Cómo, cómo? Acá veo que tiene 14 temas. 14 temas, pero el álbum se llama Cherry Pie. Claro, el álbum se llama Cherry Pie. La canción abre el álbum. Vean la foto de ese pastel de cereza. Realmente provoca. Y yo me acuerdo que me volví loco buscando dónde vendían, en qué pastelería, en qué restaurancito, qué sitio de postres, cafetería. Vendían Cherry Pie o pastel de cereza y nunca encontré. Hay que llamar aquí abajo, pues, a la cafetería. Nuestra vecina de la frente, M.A., la vecina de la frente. Pero lo que pasa es que hasta ahora busco pastel de cereza y no hay. ¿Por qué no venden acá, Angie, tú que te gustan, igual que yo, los postres? ¿Por qué no venden Cherry Pie o pastel de cereza o pie de cereza? Deben vender, Adolfo, pero quizá no son los más populares. ¿No los venden, Angie? No, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Me he recorrido todas las pasteles. Alguien de la Nación Oxígeno en el Perú. No solo en Lima, en el Perú. Que sepa, que conozca o que sabe preparar pastel de cereza. ¿Nos puede avisar dónde venden? ¿Dónde venden pastel de cereza? ¿Dónde venden pastel de cereza? Andrea puede saber. Andreita, ¿alguna vez en tu vida has comido este postre muy gringo, típico de película, donde los gringos toman su café y comen un dulce? Un Cherry Pie, un pastel de cereza. No he comido, no he comido, pero cada vez que veo películas gringas, sale y digo, ¿dónde puedo comerlo? Uy, no hay. Ya son dos. Ya son dos personas que están buscando el Cherry Pie. Y el día del vendedor peruano, ella, véndeme, véndeme, Cherry Pie. ¿Pero por qué? ¿No hay cerezas en el Perú? Sí hay cerezas. Sí hay, ¿cómo que no? Sí hay cerezas. Las que le ponen encima las tortas. Claro. Las ponen de decoración, pero no hacen pie. Ah, no, pero esos son marrasquinos. Pero son cerezas. Pero son cerezas. Pero es un tipo de cerezas, claro. El marrasquino es una cereza. Claro. Porque tú te vas al mercado, mercado, y me acuerdo de Surquillo, y venden los tapercitos plásticos con cerezas. Sí. Pero no se parecen a los marrasquinos de los tragos ni de las tortas. Es un tipo de cerezas. Porque son remojadas en algún almíbar, ¿no? En almíbar, ¿no? Exactamente. Tú sí sabes, Año. Pero bueno, buscamos ese antojo. Por favor, se busca un paio de cerezas en este momento. ¿A quién me traiga? ¿A quién nos trae más? ¡Día! ¡Sasta! ¡Muy difícil! ¡Día del vendedor! Por favor. Estamos con antojo de postres. ¿Qué postre se te antoja? ¿Cuál es el postre más rico hoy día que día del vendedor? Y si tú vendes postres, tienes tu pequeño... Emprendimiento. Pequeño, ¿no? Claro. Es que tengo 10 tiendas. Gladys no, señor Gladys. No, señor Gladys. No, señor Gladys. No, por favor. Hay gente que tiene 15 sitios, ¿no? Marcela, por favor, absente de llamar. No, no. Solamente emprendimientos que hacen postres. Es, eh... Manda tu emprendimiento al 941-80523. Y si haces cherry pie o pie de cereza... Ya estás. Vamos a mandar una moto por él porque... Totalmente. Lo mandamos a Yetro. Ah, no, no, no. No hay moto. Y el otro también tiene virus de lunes a viernes. Se termina la canción. Se termina la intervención. Chino, ya fue el Traffic Show en Radio Oxígeno. Así empezamos el lunes en el Traffic Show. Que termine de cantar, que termine de cantar, que termine de cantar. ¡Escucha, escucha, escucha, escucha! Empezamos la semana, pero terminamos casi un mes. Así. Ya termina Warren de comerse su pastel de cereza. Estás en Radio Oxígeno. Ah, no termino. Pensé que ya habían terminado. Esta es la versión larga. Esta es la versión remix esténdex. Esténdex mix. Claro, con el rastro. Pipi. A las cuatro de la tarde con treinta y tres minutos. Todas, todos somos Traffic Show. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. Hoy está de licencia. Que todo salga bien, mi querido Eduardo Chino Toguchi. Pero aquí con Adolfo Bolívar. Y lo más importante. Ustedes, Nación Oxígeno de Guaraz, Andahuayla, Zarequipa, Cajamarca, Cusco, Icahuancayo, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna. Y muchas ciudades que tienen la señal de Radio Oxígeno porque descargaron gratis audio player. Gracias a quienes estuvieron el viernes fuera de cabina con los Traffic Show. Gracias por el cariño. Nación Oxígeno y estuvimos con la agrupación Frágil. Buena presentación de Frágil. Gracias por el cariño del día viernes y gracias por hacernos sentir que ahorita nos están escuchando no solamente en todos los distritos de Lima, sino también en todo el Perú. Gracias porque siempre nos envían una carita o un emoji de un dedito arriba, como dándonos un like o nos dicen, los estoy escuchando en tal distrito. Ahora, cuando me refiero a esto, muchos se preguntarán, ¿y dónde les hago llegar ese mensaje de apoyo, de aliento, de que los estamos escuchando, de compañía, si así lo quieren llamar? Al 941-805-223. 941-805-223. Y si tú tienes una pastelería, tienes un sitio que vendes postres, tantos sitios de postres que hay. Qué rico, qué rico. Y vendes este dulce postre, hay que decirlo, como dijo Angie, es bien gringo, bien de película gringa. La típica escena de el auto que para en una cafetería, en una autopista, estoy hablando de X película gringa, o X serie. Es una escena recurrente, por así decirlo, el carro, la camioneta que para en la carretera de ese restaurancito gringo que vende café, que vende hamburguesas, que venden sándwiches malteadas, típica frase o palabra de película gringa. Su chela en el camionero, su chela. Su chela o milkshake. Y siempre hay gente en la barra, sentada, con cara de pocos amigos. Y siempre se acerca él o la protagonista de esa película, de esa serie, se va a la barra donde está el mesero, donde está el que atiende, y le dice, dame un café y un pastel de cereza. A veces es pastel de cereza, a veces es pastel de manzana. Y el que atiende dice, uy, este es el mejor pastel de manzana de toda la carretera. Qué rico. Y se sienta. Estoy salivando. Y siempre en la escena, nunca termina de comerlo. No es como que le da una cucharada y dice, tome el café, habla y se van. Paga y se va. Y paga, encima y se quita. Deja propina. Yo me la mediaste el plato. Y deja propina. Y deja propina. Se nota que no estamos acá. Es una película gringa. Bueno, en esas escenas se ve este postre que cuyo nombre es el nombre de la canción y el álbum de Warren que están escuchando. Se llama Cherry Pie. Pie, pastel de cereza. ¿No? Sube el volumen, mi querido Chupé. Ahí está el nombre de la canción. Ella es mi pastel de cereza. Ella es mi dulce pastel de cereza. Qué rico. Por acá la... Sweet Cherry Pie. La nación oxígeno datea que el vocalista se casó con la chica del video de esta canción de Cherry Pie. Mira tú. A mí también me provocó no casarme, sino comer el pastel de cereza. Te están escuchando. Ahora, después de ver ese disco y de ver las películas donde comen siempre Cherry Pie, acá en Lima y en el Perú entero lo que más se vende es pie de manzana. Sí. ¿No? El común es el pie de manzana, pero nadie prepara pastel o pie de cerezas. ¿Por qué? No sé si hay un montón de tortas y de dulces foráneos, extranjeros, y nunca preparan el pastel de cereza. Si alguien lo vende, pásenos la voz porque estamos recontra antojados después de ver el videoclip y el disco. Y a raíz de eso surgen antojos. La vez pasada el chino me contaba que cuando ve películas gringas, es la típica escena de la película gringa y el chino siempre lo ha contado. Te carácter aquí, seguro. Otro típica escena. Es el chivolo o el protagonista o la protagonista que entra a la cocina, a su cocina, conversando con alguien ahí y mientras conversa, abre la puerta de la refrigeradora, mete la mano, el brazo a la refri y saca siempre una caja grande de jugo de naranja. Una cajota de jugo, qué rico. No en botella. No, no, no. No lo venden acá, no. En caja grande. Eso. Y así helada y la sirve en un vaso o abre la caja y de frente a la boca, ¿no? Y provoca, el chino dice, oye, ¿de dónde venden ese? Me provoca ese. No cualquier jugo de naranja. Ese jugo de naranja de película gringa. Claro, porque aquí tenemos diferentes marcas. Acá hay botón, pues claro. Y le provoca. A mí me provoca el pastel de cereza. No lo he encontrado. La gracia es que el chino sí puede tomar jugo de naranja en caja y yo no encuentro el pastel de cereza. Antojadito el señor chino. Mira, una joyita para su alto paladar. ¿A ti qué te provoca, Chupete, o qué te ha provocado de alguna serie, película, algo que hayas visto de comer o tomar en alguna serie, película, hasta dibujo animado que haya dicho, quiero probar esa vaina y no la encuentro? Mira, no la encontraba y la nación oxígeno, ya que estamos ya en la base 5, nosotros setenteros u ochenteros que hemos nacido en esa época, era cada vez que veía las gaseosas en lata. Acá no llegaban. Las bebidas en lata. Cuando éramos niños no había. Claro, no había, pues. Entonces, y todavía la imagen que hacía y a veces los comerciales que veías ahí que caía la gotita que... De helado, lo que está helado en la lata. Después ya vinieron, pero algo que siempre también, y me gusta, así tanto más o menos como el señor chino, es la ojuela gruesa de los cereales diferentes que tienen los gringos los chibolos, ¿no? Ah, la película que están comiendo cereal, ¿no? Claro, y los cereales es diferente, no es el cereal acá como... Lo que le llaman el corflay, ¿no? Sí, las ojuelas son diferentes. El corflay es la marca, ¿no? Que ahora ya hay un montón de marcas, pues, ¿no? Ya... Pero la de película gringa. Sí, es más rico. Desde los 80 veía el chibolo sentado viendo la tele y la mamá le servía de la caja el cereal sobre el tazón este de leche. Oye, provocaba, de verdad. Claro, que no va a probar si no teníamos ni para endulzar, veíamos la película que tenían de todo. Pan popular, ¿no? Toma tu caramelo y limón para endulzar. Toma la chancaca, ¿no? Pero lo que sí tenemos son las sleeping manos libres de Skechers. ¡Esa! Bien, la tenemos en la mención, porque estamos esperando que nos la manden. Oye, pero no necesitas agacharte. Harta tecnología de las Skechers. Aparte que son muy cómodas, no hay que tocarlas para ponértelas. Esa es la tecnología que permite que tu pie se deslice y ya lo tengas puesto. Son las sleeping manos libres de Skechers. Full comodidad, sin ocupar tus manos. Las encuentras en las tiendas de Skechers en Lima, en todas las ciudades y también en Pucallpa. ¡Mi querido Chupete! ¡Dime! ¿Qué más nos tienes que contar? Señor, sí, señor. Atención, Nación Oxígeno. Atención, porque tenemos el rock por siempre. Sí, rock por siempre. Rock por siempre porque viene desde Argentina. Rata Blanca. ¿Cuándo? 30. Mañana. 30 de abril. Vamos al Lima Rock por Siempre Festival. Desde Argentina. Rata Blanca. Rata Blanca presentando nuevas canciones. Zara Toga de España y Trémolo de Perú. Tremenda banda. ¡Trémolo! Este 30 de abril, anfiteatro del Parque de la Exposición. Entras en Teleticket. Gracias a Radio Oxígeno. Y si cambias dólares, Rexty es la casa de cambio online que tienes que usar. Líder en el Perú. Con Rexty vas a cambiar dólares donde estés y la única certificada con ISO 27001 garantizando tu seguridad y la seguridad de tu información. Sobre todo, descarguela o regístrate en rexty.com. Y para que vean que no solamente se trata de series y películas, la vas a encontrar por ahí, Chupete, en YouTube. La canción se llama Le... Porque este es Francis. ¡Ah! Le Festín. Le Festín. Yo sé que Chupete la va a encontrar al toque. Justo quiero escuchar Tremolo un rato. Ahí, ahí, ahí. Pon Tremolo. Son las 4 y 41. Estás con Chino y Adolfo en Traffic Show. Me ha provocado algo dulce. Un babarroa. Babarroa. De rondones. Un cherry pie. Babarrois, un babarrois. Un cherry pie. ¡Divu! Un cherry pie. ¡Pastel de cereza! ¿Quién vende pastel de cereza? Diego, siempre... Diego, digo, Divu, siempre apareces en mis sueños como un ángel. Seguimos esperando la comunicación al 941-805-223. 941-805-223. Para que hoy día del vendedor, alguna panadería, pastelería, nos diga si prepara o dónde venden pastel de cereza. Cherry pie. Y ahora... Si hay, dice Diego... ¿Dónde? Llévate la canción. Llévatela. Divu dice que hay. Sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde hay, Divu? ¿Dónde paras tú? ¿Pastel de cereza? Yo en realidad no lo encuentro. ¿Pastel de cereza? Cherry pie. Sí, sí, sí. Así como pie de manzana, pero es... Divu, ¿estás a punto...? Yo lo encontré una vez... ¿Estás a punto de causar la leyenda? ...en un cerro comercial que está por Chacarilla. ¿Estás seguro, Divu? Sí, sí, sí. Divu, ¿qué es en Chacarilla? Sí, lo encontré una vez. Me invitaron, inclusive, pero yo, como a mí no me gusta mucho el dulce... ¡Ay, no más! Muchas gracias. Y choteó a la flaca. Choteó a la flaca y choteó a la... No, 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 no. ¿Vendían pastel de cereza, Divu? Sí, exacto. ¿Y no te acuerdas el nombre del sitio? No, 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 no. O sea, tú vas nomás, ¿no? No, ni me invitan y yo voy. Tú te sientas, nomás. Tú... Yo choteé al pastel de cereza, no a la flaca. Un obediente, siéntate y se acuesta. Claro. Yo choteé al pastel de cereza, no a la flaca. Divu, ahora, no es que estemos poniendo rata tú porque has entrado a la cabina, pero escucha esta canción. No sea rata. Escucha esta canción, Divu. ¿Qué rata? ¿Cómo no me dices qué? ¿Cómo se llama la pastel? Escucha, Divu. ¿Te gusta la rata? ¿Cómo? ¿Te gusta la película de la rata esa de Ratatouille? Claro, me gusta la película de la rata, obviamente. Hermosa. La rata que cocina. Por supuesto, cocina riquísimo. Listo. Esta película es estremecedoramente hermosa. A Facundo. Me vas a acordar de mis hijos mayores. Ahí está, ya. La rata que cocina. Porque hasta una rata puede aprender a cocinar. Todo el mundo puede aprender a cocinar. El dicho de esa película es así, ¿no? Todo el mundo puede cocinar. Todo el mundo puede cocinar. Si tiene buen gusto. Obviamente. Hermosa esta canción. Así querido, Chefsito. Chefsito. Disfrútenla, Chefsitos. Chefsito. Linguini. Una rata se ha metido en tu cabeza. ¿Qué es el capático? Eres ese, ¿no? Estás escondiendo la rata. La rata. No gata, rata. Porque es como rata, rata. Te gusta la cocina, ¿verdad? Lo negocio. Gracias, Nación Oxígeno. En Huaraz, en Anca. Es la familia Olortegui Paricoto. Somos Nación Oxígeno. Mira, Bebito Rocker. Oh, qué chévere. Ya estamos bien. ¿Por qué ponemos la canción de Ratatouille? Mucha gente incluyó... Bueno, yo me equivoqué en esa época. No sabía. Uno va aprendiendo cosas todos los días. Cuando aparece esta película en cartelera y ves que la estrella es una rata con ropa de chef y la película se llamaba Ratatouille, yo pensé que él era Ratatouille por rata, por la rata, Ratatouille. Y después nos enteramos que el Ratatouille es un plato francés muy común, muy del diario, muy casero, no de la alta cocina. Muy casero, no es de la alta cocina. No, pero no a todos le sale rico. Como a Linguini. Por eso ese restaurante era ícono de ese lugar por la receta. Exacto. Que no voy a explicar porque esa película es recontraantiva, pero gustó. 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 El chef gustó. El chef gustó fue el que murió y se llevó la receta y después este chico encontró el punto de sabor, pero con la ayuda de la... ¡La rata! ¿Qué has visto? Estás escondiendo las ratas. Pero bueno, cuando vi la película, ver cómo preparaban este plato el Ratatouille. Por boca, ¿no? O el Ratatouille, me llevó a buscar dónde en Lima vendían Ratatouille porque me provocó. Me provocó. Y era una película animada, pero quería probar el Ratatouille y hasta ahora no he podido probarlo. ¿Tú lo has probado, mi querido Dibu? Chupete, ¿tú has probado Ratatouille? No. ¿Habrá algún oyente que ha vivido en Francia o de repente en un restaurante acá lo preparan que lo ha probado? Yo soy sincero, yo de comida internacional no sé mucho. Pero esta es una comida común en Francia, dice. Sí, en Francia. Casera. Es el arroz con pollo de Perú. Exacto. No, es la lenteja del Perú. Es la lenteja, es el pollo de la brasa. Exacto. Exacto, ya está. O sea, no es un prato de alta cocina, ¿no? Es la chanfainita en Francia. Ahí está, es la chanfainita francesa. Así es. Pero acá no venden. Yo no lo he probado. Tu caucao, tu caucao. ¿Tú lo has probado, Chupete? Quiero, me encanta. Me muero por probarlo. ¿Qué te ha provocado de alguna serie, película o dibujo animado que quieres probar? Chino y Adolfo en Traffic Show en Oxígeno. ¿Qué dilema? ¡Qué buena canción! ¡Email! Sorprendiendo. La canción de La Historia Sin Fin. Eso se llama un flanger. Ese es un tipo de efecto. Cholo, ¡qué rica canción! ¿Qué vas a saber, Belletro? Mascota. Me estarás dedicando esta canción. Qué buena canción. Solamente en chino, Adolfo, en Traffic Show en Oxígeno. ¡Traffic Show! También un recuadito como este de Limean. ¿Cómo se llamaba el dragón? Era un perro. Fargo. De La Historia Sin Fin. ¿Ese es de Mario Hart? La misma cara tiene. Igualito. El vocalista de Callagú. Too Shy. Qué buena canción. ¿Qué tal Recuerdo Ochentero? Y ahora que suena esta canción... El día sábado la... ¿La pusiste? No, no, no puse esta canción, pero la pasé muy chévere en un cumpleaños que me invitaron a tocar vinilos. ¿Ya? Vi un ochenteros y noventeros, la gente se puso a bailar, puse mil y vanil y la gente se volvió loca. La pasé muy bien, muchas gracias por esa invitación el sábado, toda la noche, bueno, una gran parte de la noche pasándola bien y tocando vinilos. Para las personas que estaban ahí disfrutando de este cumpleaños, la pasé muy chévere, la pasé muy chévere vinileando con el público, ¿no? Y amaban la música ochentera como esta que está sonando. Mira, aquí tienes otra, ¿ah? Otra canción ahí, apúntale. Bien suave, ¿no? Bien... Para hacer el calentamiento, como se le dice en el mundo DJ, el warm up. ¿Qué vas a saber? Es una polera, ¿no? Oye, pensaba que Fantasma y Rosalena nos estaban trayendo algo dulce cuando están escuchando el programa. Como estamos hablando de antojos que viste en una película, en una serie, en un dibujo. Bueno, sé que han llegado audios, este, mi querido Chupete. O quieren vender algo, quizás. Hoy día es Día del Vendedor, Rosa. El otro, el otro, el cuatro, el otro, el otro. El tres no. Ese, ese. Bueno, estamos hablando de qué cosa de comer, de tomar que hayas visto en una película, en una serie o en un dibujo animado. Has dicho, no, qué rico, yo quiero probar eso. O sea, te ha provocado. Cuando yo era niña, en las películas veía que hacían muchos panqueques. Y yo decía, qué rico se ve eso. Quiero probarlos. Y en ese entonces no se veía tanto los panqueques como ahora. Entonces, nunca los llegué a probar hasta que ya crecí, pues, ¿no? Y ahora los preparas. Y ahora también los preparas. Y me han dicho, Roselena, que tú haces uno de los mejores panqueques que se pueda probar. Ay, qué rico. Qué rico. Hasta ahora los estamos esperando. Qué rico. Voy a traerlo, voy a traerlo. Hasta ahora. Esta semana los traigo. ¿Cómo es, Chupete? Acá nos prometen, nos prometen. Oye, qué feo. Ya, mira, vamos a echar a Roselena, que prometió, y también a Mayra, su nini, que prometió la patita con maní. Su patita con maní. No, nada, sí. Loro. Yo voy a traer mis panqueques esa semana. Lo digo públicamente. ¿Y qué le echas a tus panqueques? Como viste en las películas, le pones miel de... ¿Cómo es? Miel de maple. Mapple, de maple. No, yo le echo miel normal, miel de abeja. Miel de abeja, sí. Igual es riquísimo. Mis panqueques sí son un poquito saludables porque son de avena. Un poquito saludables. ¿Puedes darnos la receta? Claro. A ver si sabes, porque yo también lo hago. Es avena. ¿Cuántas cucharadas de avena? Yo le echo cuatro. Muy bien. Cuatro cucharadas de avena, medio plátano, dos huevos, vainilla, un chorrito, polvito de hornear. Está bien. Un chorrito de leche. Y eso es lo que yo le echo normalmente. ¿Mantequilla no le echas? ¿O margarina? No, mantequilla yo le echo a la sartén. Ya, muy bien. Está bien, está bien. Para que no se pegue, pues, ¿no? Ya, y luego... ¿Y eso se bate? No, licuadora. Tienes que ponerle una licuadora. Ah, no, yo sí lo bato. Yo sí con el tenedor. Ah, es que depende también. Pero yo sí lo licuó. Ya. Toda la mezcla tiene que quedar como que media espesa porque sale aguada, te va a salir fatal. No, 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 claro. Sí, entonces ya a la sartén con mantequilla para que no se pegue y taparlo. El truco es taparlo para que se infle. Ah, el truco es taparlo. Para que se infle. Ah, por eso le echas el... Ah, yo no lo tapo. Las películas gringas que les servían a los niños en el desayuno. Tal cual. O La Pequeña Maravilla, ¿no? El Jimmy Loso que iba a tomar el desayuno. Ah, le hacía sus panqueques. Le ponían panqueques. Uno tras otro. Uno encima de otro, ¿no? Tal cual los hago. Uno encima de otro. Y ya cuando los hiciste, los probaste, ya pudiste, como decían, matar tu gusano. Claro, matar mi antojo. Tu antojo. Porque siempre veía... Normalmente esos son desayunos americanos, pues. Sí. Siempre comen sus panqueques. Alimenta tu tenia, decía mi mamá. Alimenta tu tenia. Ya mataste tu gusano. Ahí está, qué rico, ¿no? Ahí está, pues. Estoy hinchado. Sí. Y si quieren ver la receta completa en mi TikTok. ¿Ah, qué? Ahí estoy haciendo mi video en TikTok. Aguanta, aguanta, ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Qué rápido. Los quiero. ¿Ya hiciste tu video? Ya hice mi video. Ya estáis, ya. A ver, a ver. Yo te sigo, Rosalena. Sí, obvio. ¿Te sigo o no te sigo? Sí, espero que me sigan. A ver, a ver. Vamos a todos a ver la receta de Rosalena en su TikTok de los panqueques. Pero que lo comparta Radio Oxígena, pues. Esa es Rosa Elena. A ver, déjame buscarte, ¿ya? ¿Cómo te encontramos? A ver, Rosalena. ¿Estás escuchando Chino y Olfo en Traffic Show o estamos con Rosalena que está compartiendo? Ah, Rosalena BR. Ah, ni saben. BR. De realidad virtual, virtual reality. Rosa Elena BR. Ah, pero BR es con B grande. Sí, con B larga. Con B labial. Con B labial. Rosalena BR. A ver, Fantasma, ayúdame a buscar acá. Rosa Elena BR. Yo no sé manejar mucho esto. Mucha tecnología. Acá estoy viendo, Rosalena, que injustamente, porque tu contenido es bien chévere, tienes mil doscientos veinticinco seguidores. Humildemente. Está como en TikTok, Rosa Elena va pegado B grande o B labial R. Rosalena BR. Pero B grande, ¿ah? B grande, ¿no? La de virtual. Y déjame decirte, Rosalena. Yo te sigo. Que acabas de subir seguidores en un instante, Rosalena. ¿Cuál es Rosalena? Ah, la Michi. ¿Cuál es el anclado, dice? Dios, Diego. Hemos creado un monstruo. Dios mío. Adolfo Bolívar 4, José Ángeles FM y Rosalena. Diego el Fantasma también, ¿ah? Y redes sociales de Radio Oxígena. Vamos a repasar nuestras redes de TikTok. Rosalena, de nuevo, tus redes. Rosalena BR. La B grande. B labial. Claro, como de Brasil, ¿no? BR, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay varios videítos ahí que hago varias recomendaciones. ¿Cuál es tu TikTok, chupete? José Ángeles FM. Yo le echo un poquito de azúcar a la masa porque a veces sale media amarga, pero como es saludable, lo mencionaste, yo también a las bebés trato de no engañarles y por eso le echo la miel de mapre, ¿no? Bueno, mi TikTok es Adolfo Bolívar 4, Adolfo Bolívar y el 4 en número. ¿Cuál es el video de los panqueques? Sí, no lo encuentro, flaca. Es bueno, escuchen, este es el video de Rosalena, este lo pueden ver. ¡Uy! ¡Uy, espérate! ¡Estúpido! Se emocionó, se emocionó. Me emocioné. Más esponjocitos que probarás en toda tu existencia. Lo gustas bien, ¿eh? Cinco cucharadas de avena, medio plátano. Qué sexy la voz. Me pones vos, sí. Si no la conozco, la alucinaba. Sí, estás bien. Estoy soñando con ella. ¿Qué pasa? Bate que bate todavía. Ay, lo bate, me gusta batir. ¡Uy, no seas malcriado! No, pero con la batidora no... Escucha, pero escucha. ¿Con la batidora no dice que lo hace? Escucha, escucha. Levant, levant. Ah, no, esta parte está bonita. Escuchen, escuchen, ¿no? Huevos. ¿Qué? ¿Cómo es la parte de los huevos? ¡No! 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 No tenía puro de hornear, le metí bicarbonato. Ni carbonato. Ella se mete cualquier cosa. Chorrito de vainilla y stevia. Y luego bate que bate que bate que bate. Es que es como la canción, pues. Ay, bate el chorrito. La sartén y le bajando forma. Yo siempre lo tapo para que el panqueque levante. No me gusta como habla. Levant, ya está. Bienvenidos a la tía. Rosalena, ¿y por qué cuando conversas acá con nosotros no hablas así? Sí, te sale voz de barrio. Te sale voz de tía. Y cuando ya está ahí. ¡Qué feo! De callejonera. Adolfo. ¿Qué falta de rejón? Pero lo rico pone la voz, ¿no? ¿Cómo coloca la voz diferente? Tu voz en el video es... Hablé bajito ahí. Es muy cálida. Es casi ASMR. Es la textura, ¿no? El color de voz. Escuchen bien. Digan, ¿ustedes creen que es la mía? ¿Entonces las instalaciones de la tía? Yo soy la misma chica, Adolfo, por favor. Ah, Rosalena. Obvio. Cuando hablo bajito, hablo así. Así tienes que hacer programa, Rosalena. Ya, ya, así tienes que hacer. Porque así pega más. Subimos el rating. Mira, mira. Mira con mi voz y cuando yo hablo bajito, también algunos amigos se emocionan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También se emociona. Sube el rating también. Yo me quedo con esta voz. Escuchen. La música un poquito baja, nada más. La bajo más, ¿no? Un poquito, sí. Está para Entertainment Television. Para Home and Heart. Un chorrito de vainilla. Ese chorrito. Y este vino. Y luego bate, que bate, que bate, que bate, que va. Esa parte me encanta. Pono de rindo. Sí, sí, sí. Bueno, eh... A su madre, tus seguidores se han multiplicado. No, ay, gracias. Mira, entra, entra a tu TikTok. Bueno, ahí está Rosalena y este antojo que tuvo de niña al ver las series norteamericanas de los Panqueques hasta que ella se animó. Tu TikTok acaba de reventar, Rosalena. Muchas gracias. ¿Cómo haríamos? Van a ver contenido de valor. ¿Cuál es tu...? Pero cambia la voz, pues, ya no, ya. Véndete con la voz de redes. Con tu voz sensual de redes, di cuál es la próxima receta que vas a publicar. Pero tienes que decir el bate, que bate, que bate, que bate. Voy a hacer la próxima... No, pero con la voz de redes. Ay, ya, perdón, perdón. No con voz de tía, sino con voz de redes. Voy a hacer la próxima mi receta de waffles de avena. ¿Te parece o no te parece? No, me muero. Que vos tengas yetro, contrata a Rosalena. No puede ser posible. Así, bajitos. Necesitamos irnos un rato a canción. Regresamos. No, ella tiene que decidir. No, por favor, Rosalena, di que todos los oyentes de Traffic Show, la chica, los chuls, no se vayan, que vamos a regresar contigo y más antojos y con audio WhatsApp. En Traffic Show con Chineolfo, subele volumen, chupete. Conocés la voz cálida de TikTok, la voz femenina más cálida de todas las redes sociales. Rosalena. Por favor, Nación Oxígena, los esperamos. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de antojitos por acá. Así que, por favor, no se vayan, no se despeguen de su radio o de su celular, que estamos con Chupete y Adolfo. Besitos. Me muero. Hola, chicos. Soy Katy. Sí, yo he probado el Ratatouille. Hay un restaurante. ¿Qué? Cerca de La Molina. Este, un restaurante francés que venden empanadas de Ratatouille. Y es muy rico. Y también tiene precios económicos. Así que lo recomiendo. Se llama Café Francés. Trae, pues. Gracias por los audios. Habla, Chuls. ¿Qué tal? Pepe, pepe, pepe. A mí, de las películas gringas que siempre me llama la atención, es este, sus waffles. Pero siempre creo que le echan miel de maple. ¿Como Rosalena? No sé, nunca la he probado, pero siempre me ha traído como que la curiosidad. Comerlo. Saludos. Comerlo. Traficio. Chino y Adolfo, Yetro y todo el grupo. ¿Dónde está Yetro? No, 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 no. La película Matilda, hay una escena donde también prepara cereales y panqueques para desayunar. Matilda. Y pues siempre con esa canción que dice... Mmm, 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 mmm. Hola, Chino, Adolfo, Chupete y el Pitu Yetro. No, 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 no. A ver, les cuento que se me entoró, era de la serie Garfield, la lasaña. Pero ese gato cuando se comía su lasaña Se vio tan rico Qué rico Pensé que se le había antojado el gato No la lasaña Hola Chino Adolfo No venido Yo soy Probar la sopa de ramen de Naruto Qué rico una sopa ramen Pero Soba es más rica para mí La sopa Soba se la lleva de encuentro a la ramen Estás escuchando Chino y Adolfo El programa se llama Traffic Show La radio es Radio Oxígeno Gracias Chul por sus audios al 941-805-223 Hoy no está el Chino Y esto está con su virus de lunes a viernes Mi nombre es Adolfo Bolívar Estoy con Chupete Me acompaña la voz sensual de las redes sociales Rosa Elena Y se ha incorporado al equipo Fantasma El punto de conversa hoy Es qué cosa viste en alguna serie Película Dibujo animado de comer o de tomar Que lo viste desde niño Que dijiste yo quiero probarlo O sea, me ha provocado Y habíamos comenzado con el cherry pie Con el pastel de cereza Muy típico de las películas gringas Que la hemos buscado Al menos yo la he buscado toda mi vida Y no existe el pastel de cereza Ojo, no de moras No de frambuesas No de fresa No, de cereza El cherry pie Si alguien sabe dónde lo venden Avise Roselena nos había acompañado Con sus panqueques Y justo Roselena Había un oyente Que acaba de mandar audio Ya Que le provocan los panqueques De las películas Y fíjate Justo, tal cual Tu mismo antojo Ahí le echan mantequilla Me acuerdo Un cuadradito de mantequilla Tiene que estar caliente Caliente Para que se agarrita Exacto Y encima va la miel Miel Ahora con Fantasma Fantasma Justo hay un oyente Que habló de la película Matilda Ya, sí, sí, sí Yo pensé que iba a hablar De la escena Que es un poco chocante Que prácticamente Torturan a este niño A que se coma Una torta De cinco kilos De chocolate Bastante criminal Cinco kilos Pero es una tortaza Y el chivolo se la acaba En la película Pero esa torta Hay un momento Antes de que el chivolo Se embute de la torta Y ves que se sienta mal Y ya se te quitan las ganas Pobre niño Pero hay una parte Al inicio Que esa torta De chocolate Provoca Menciona tu nombre, ¿no? Claro Adolfo Sí, es como que Demasiado rica Se ve muy rica Hay una escena De una película Se escucha Ya Hay una escena De una película Por ejemplo Men in Black Ya En donde la gente K Cuando está No sé si es estresado O no Cuando quiere pensar Claro Cuando quiere pensar Analizar Lo que hace Es llevar a Will Smith A comer Pie de manzana Y miren lo que hablábamos Claro Se pone en la barra Y ahí es Es para pensar Es para pensar El pie de manzana Típico De la cafetería De carretera Claro La cafetería de carretera Que me imagino Que debe ser Un pie de manzana Casero Me imagino Que debe ser Un pie de manzana Casero No tan elaborado Pero bien rico Tengo Tengo un número Que me han facilitado Dicen Que venden El cherry pie No Tengo el número He llamado Y si ha entrado Me ha contestado Y lo he colgado Espero que me responda No Eso sería demasiado Chúpete Mañana voy a comprar Ahora Fantasma Cuando veías la película De Mini Black En el momento que comen El pastel de manzana O el pie de manzana Te provocó Saliste a comprar uno Pediste uno Te fuiste a comer uno Fui Fui Salí a comer uno No es No es que haya pedido Delivery Nada por decirlo Salí a comer uno Porque tengo uno Que es uno de mis favoritos Ajá Puedes decir ¿A dónde lo venden? Sí, claro Ya, el de la mora Lo mismo que todo Es un crocante más bueno Es un crocante de manzana No es O sea, creo que hay una diferencia El de Milo Cabenecia Ahí está No es lo mismo pie de manzana Que crocante de manzana Exacto Pero igual El sabor La idea es igual O sea, no pudiste con tu antojo No ¿Qué otra cosa te ha antojado O sea, una película o serie? A mí me antojaba Cuando veía a Kiko Y esto ya bien old school A Kiko y a la chilindrina Habían capítulos Que entraban con su botella de refresco Que era una gaseosa Una gaseosa enorme Porque entraba con la paleta Y también todos querían probar Esa paleta de Kiko y la chilindrina Claro, el chilindrina Papá, ¿puedes comprarme con el vuelto? Y ya, sí Ya, gracias Por aquí ya lo tenía comprado ¿Me das un peso para comprarme una paleta? Y la paleta era una paleta Sí, hijita Gracias Roja Venía con una cara Sí, sí Como que de fresa ¿Qué te ha provocado Fantasma? O la torta de jamón Que también Uy, esa Esa yo siempre quise probar Al final es un pan con jamón Pues no, pero ayer le dicen torta Un bolillo, como dicen Un pan tipo francés Un pan tipo jamón Pero es este Con Con jamón ¿Con paleta? No ¿Con frijoles? No, con frijoles Solo jamón Ah, solo jamón Sí Pan con jamón ¿Te acuerdas que nuestra amiga de acá de Era para pan con jamón, ¿eh? Alejandra, ¿no? Alejandra Sino que en México le dicen torta al sándwich, ¿no? Y a nosotros le decimos torta al A lo que ellos le llaman pastel Ajá Bueno, también Mejor no te digo torta En que lo utilices también Vamos con audios 941-805-223 ¿Qué se te ha antojado que hayas visto en alguna película, serie, dibujo? O sea, de comer y de tomar ¿Qué te provocan? ¿Qué otra cosa te ha antojado, Rosalena, que hayas visto en una película? ¿La torta de chocolate de Matilda te provocó alguna vez? Sí No, me dio cosas a mí Esa escena a mí me dio cosas Es me da chocante, pero pobre niño No, pero sí provoca Pero la torta se ve bien rica, la de chocolate Sí, pero cómo lo comió, pues a mí no me parece grande No, pero diferente Pero lo que sí es que en las películas coreanas Yo no soy de comer makis ni sushis Pero ahí hay un bocado Así vimos en tu video que no sabías comerlo Había un bocadito, que sí parece, pero no Y me dio mucha curiosidad probar lo que se llamaba kimbap Que suele salir en muchas películas y series coreanas ¿Cómo se llama? Kimbap ¿Y qué es un kimbap? Era, o sea, no sé exactamente qué tiene Pero simplemente me provocaba porque tenía arroz, alguita Es parecido, pero no tiene ese sabor No es un maki No es un maki Pero parece un maki Es parecido, sí Pero me dio tanta curiosidad que todos lo comían Que decía, pucha, quiero probar esto Se me antojaba Pero lo probé una vez y no me gustó No te gustó tanto Es que eso puede pasar, ¿no? O sea, que te ilusiona verlo Te provoca verlo porque se ve muy provocativo Y cuando lo vas a comer O tengas la oportunidad de comerlo Este, te desilusiona Es como que, ah, no era para tanto Tal cual Pero al menos lo probaste Bueno, ahí hemos hablado del ratatouille Que en la película ratatouille Todos pensábamos que ratatouille era la rata que cocinaba Y ratatouille era el plato francés casero Que se ve delicioso en el dibujo animado Y que el crítico del restaurante prácticamente Se mete un viaje hasta su niñez Este, y yo he buscado ratatouille acá Y no he probado ¿Tú has probado ratatouille? No, tampoco ¿Fantasma? Es comida francesa Sí, es comida francesa Pero casera Casera Esos son como, digamos, los antojos que has visto Pero que no has podido cumplir ¿Y tú has viajado? ¿Eso has estado en Europa? ¿Eso has estado en Francia? Yo tengo una ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Una nomás? No, un antojo Ah, ya Yo dije que Solo tiene una nada más Sí, así nació Que no he podido cumplir Es la serie de Big Bang Theory Aguanta, aguanta Dale un poquito de volumen A ver, Fantasma Un ratito voy a apagarte el micrófono Y vas a sacar la cosita que está ahí Recubriendo el Esto es el Traffic Show aquí Con Chino y Adolfo En Radio Oxígeno Ya, ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ver No, en The Big Bang Theory En la serie esta de los científicos Siempre se reúnen en la casa de Sheldon Para comer Siempre están pidiendo comida delivery Siempre Y siempre es comida Thai Tailandesa Y hasta ahora no he podido encontrar Donde venden comida tailandesa En caja En caja Porque claro Lo que pasa es que Big Bang Theory Siempre están reunidos Comen comida Thai o tailandesa Y todos tienen una cajita en la mano Con palitos Con palitos Ah, como el chifa Como el chifa En Estados Unidos Que veíamos la película Claro, pero no es chifa Es comida tailandesa O sea, varía entre comida china Comida japonesa Comida tailandesa Pero la que me ha tojado Siempre Porque siempre Es un común denominador De lo que ellos comen Es comida tailandesa Claro, es como jueves De comida tailandesa Un tojadito Oye, pero me acabo de dar cuenta De una cosa, Fantasma Tú y yo tenemos los mismos antojos No sonó tan bien eso No, no Sonó Sonó extraño Sí Lo siento, Fantasma Lo que pasa es que Al igual que tú También veo Big Bang Theory Claro Y cada vez que Por ejemplo A mi esposa le provoca Cuando ve a Penny Tomar vino Porque Penny Es un personaje De la serie Big Bang Theory Todos los capítulos Sale tomando vino Sí Todos los capítulos Se sirve copas de vino Y te llega a provocar Y a mi me provoca Ver cuando comen comida tailandesa Desde la caja De la caja Es como que yo quiero Esa caja Quiero a qué saben Ellos tienen unas galletas extrañas Uno que es especie de fideos Hay de todo tipo Pero es más factible O sea, más fácil creo Encontrar comida tailandesa Que encontrar Ratatouille Hay restaurante de comida tailandesa Te vas a la avenida Aviación de San Borja Hay un montón Pero Ratatouille tampoco No, Ratatouille no he encontrado No sé dónde A mi barrio también ¿Dónde sabe la señora Que viene el menú? Está ahí Ahí está ahí Claro, ahí está ahí Está ahí Audio, Whatsapp Y venimos después de canción Los antojos Que antojo te hago por ver algo En televisión En el cine Queremos escuchar A la nación Oxígeno Envíanos un audio Al 941-85223 Y sé parte del programa Traffic Show Solo por Radio Oxígeno ¿Te acuerdas? No tienes que agarrarlas No Sujetarlas No Tocarlas Amarrar Manipularlas No, 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 no Solamente pone su pie Se desliza Ya están las sketchers puestas Tu piecitos Tu patita Ya Tu tamalito Ya están puestas Claro Y las encuentras En todas las tiendas Sketchers de Lima De todas las ciudades Y ahora En Pucallpa Full comodidad Sin ocupar Tus manos Mi querido Chul Estás con Chino Adolfo En Traffic Show Y también hablando De antojitos Por la tarde Si vas a ser papá Seguro tienes muchas dudas En la cabeza En mente Estás pensando Dándole vueltas La cabeza tienes en otro lado Mira Desde ¿A qué se deben los antojos De tu pareja De tu flaca Cuando estás gestando Hasta cómo cambiar un pañal Sin morir en el intento Todas estas preguntas Y mucho más ¿Sabes dónde lo tienes? En Papalab El nuevo video podcast De Audio Player Vas a divertirte Vas a aprender Con las experiencias De otros papitos De otras mamitas Y los mejores consejos médicos En tu nuevo programa De paternidad Favorito Eso sí yo lo tengo Pero A, B, C Tienes para dictar cátedra tú Ajá Un nuevo estreno Todos los jueves A la cita de la noche En el YouTube De Audio Player No se lo pierda Papalab Pero ahí no más Pero otro hijo más Ya no Pues chupete Pero me encantaría No, pero Tú eres lab Pero tú eres un laboratorio Para tener hijos Yo soy el Yo soy el laboratorio De papá Amárrate ¿Cómo? No digo que No, pero si con las Skechers No se puede amarrar Yo pongo el pie Nada más Vámonos a canciones Venimos con audio Whatsapp Full audios Antes de celebrar Antes de celebrar El día del vendedor O la vendedora peruana Venimos con la última Tanda de audio De antojos De comer o de tomar Generados Por ver alguna escena De alguna película Serie de televisión O dibujo animado Chino y Adolfo En Traffic Show Así iniciamos la última Hora del Traffic Show A todos los pedros A toda la nación oxígeno Del Perú No hay pedro No hay pedro No hay pedro malo Hice un dicho ¿No? Y no hay José malo tampoco Bueno, hay un dicho Yo no lo inventé No hay pedro malo Bueno, la perico es Pedro ¿No? En Japón está Claro Hay varios Pedros Pedro el escamoso Acuérdense usted Don Pedrito Acuérdense otro Pedro Claro Pedro, tú ya sabes ya Suban el volumen De 4 a 7 De lunes a viernes El programa número uno El número uno De Radio Oxígeno Y de la FM Traffic Show Gracias por la preferencia Nación Oxígeno En casa En el auto En la chamba Lateando Estudiando En donde se encuentran siempre De 4 a 7 De lunes a viernes No solo en los hogares Sino en muchos lugares Siempre responden Y están con Chino y Adolfo Gracias por ponernos El programa número uno Y sobre todo La Radio Rock and Pop Más escuchada El Traffic Show Y feliz día del vendedor Viene bailando Oye, hablando de Pedro P A mi alecito Boli El más chatro de los chatos Mi último chato Mi más reciente chato ¿Todo te salen en chatos? No No El mayor es grandote Los hijos son altos Salieron a tu papá Solo que Alecito tiene 7 años Pero Me sorprendió Porque me consiguió Me consiguió Perdón El vinilo El disco de vinilo Original Y de época De esta señora Que están escuchando De esta súper mujer Que ya no está físicamente Entre nosotros Rafael Acarra Lo consiguió Lo mostró Es más Él hizo un video En su TikTok Lo pueden encontrar En TikTok Como Alecito Con doble S Boli Todo pegadito Alecito Alecito con doble S Boli Alecito Boli Y está este video Que ha subido a TikTok Que ya tiene Casi sus 4000 vistas Donde muestra y pone Y coloca en la torna mesa Este disco Rafael Acarra Con Pedro P Que está bien pegado Con los chivolos Con los niños Nuestros engreídos Por TikTok Por TikTok Nuestros chulcitos Lo buscó Me dio la sorpresa Lo encontró Y lo puso en la torna mesa A sonar Y lo pueden ver en TikTok Aprende pues Tu hijo sabe buscar Tú Ni yo lo encontré Tú peor Ahí lo encuentran En el TikTok Alecito Boli Alecito con doble S Boli pegado Hablando de vinilos Boli con B grande El fuera de cabina El día viernes Que buenos Vinilos Regalamos Gracias A Tercer Ojo Ah Tercer Ojo Récord Uno discasos De frágil Que ganó la Nación Oxígeno Por estar presentes Con nosotros En el fuera de cabina Vienen más lugares En Lima Están pidiendo En otras ciudades Chino y Adolfo Todo el equipo Del Traffic Show Pronto El Traffic Show Fuera de cabina Pero con mesa Pedro Pedro Me manda fotos A ver Selena me escribe Uy Tanto me hablaron De dulces Se me ha antojado Picarones Y manda la foto De picarones Provecho Saludos a la familia Bardales En Puente Piedra Oye Si estoy viendo el video Del vinilo Que probó Alecito Está chévere Y con todo Hace Ahí saca el vinilo Lo pone En la tornamesa Play Y a sonar La aguja Pueden ver el video Si existe El disco de vinilo Pero Este es de época Ese está mejor Que la quinta temporada Sexta Séptima Octava Aprende Está chévere Bueno Vamos con audio Whatsapp Antojos Provocados Por una escena De alguna película Serie O dibujo animado ¿Qué cosa viste Comer o tomar En alguna película Escena famosa ¿No? Alguna serie De televisión Hemos mencionado Al Chavo Hemos mencionado Ratatouille Hemos mencionado La película Matilda Con su torta de chocolate Hemos mencionado Las tortas de jamón De Kiko y el Chavo Los refrescos De la chilindrina Con Kiko ¿Qué más hemos mencionado Chupete? Hay una chica Ah no Big Banteori Y su comida Thai Y su comida Thai El vino que sirve Penny En Big Banteori Este Los panqueques Que se sirven Y los ¿Cómo se llama? Los Bueno Cornflakes Es una marca Pero los cereales En los tazones En los tazones Cuando los niños Desayunan En las películas Y las series gringas Que tú de niño veías Y te provocabas Y decías Yo quiero ¿Dónde venden? Papá Acá no venden eso ¿Qué papá? Acá no venden eso ¿Qué papá? Papi Tú querías encontrarlo Y en el Perú No lo vendían Justo eso no había Yo sigo buscando Ratatouille De la película Y no lo encuentro Audios What's up En la Molina Dijeron que en la Molina Pero empanadas Antes de ir con los audios Empanada de Ratatouille Sí Antes de ir con los audios Rapidito Porque si me pasen Los separé En la planta de confecciones Textil De la marca Bama En el cercado de Lima Están escuchando Full Traffic Show Gracias muchachos Y también En KSM Traducciones Gracias por estar Con Radio Oxígeno Gracias por estar Con Traffic Show Audios De la gran nación Oxígeno ¿Qué se te antoja De las películas? ¿Qué se te antojó? ¿Qué te provocó Al ver una serie? Hasta de un dibujo animado Por ahí alguien dijo Las lasañas De Garfield De Garfield Garfield comía lasañas Y esa lasaña Grande provocaba Lasañas son ricas también Yo cuando veo Películas italianas ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál primo? ¿Cuál? Además hasta El Padrino Hay una escena Bueno termina un poco violenta Pero La película de Iona Que están comiendo Pastas rojas O sea ¿Cómo se llama? Con el mantelito Y todo Sí El lugar italiano ¿Qué son? ¿Fettuccini? Sí ¿no? Qué rico Fettuccini o espaguetis En salsa roja ¿Cómo provoca? Y toman vino Con un buen pan Y comen Cada vez que veo Esas escenas Yo quiero Pasta roja Con pan Padrino Con pan Padrino Si tú querés venir A mi restaurante Padrino Un favor Padrino A comer pasta Primero tenés Que ponerme Mis canciones Padrino Se lo han borrado De la computadora No sé quién ha borrado Todo ¿Cómo? Nunca te olvide De una sola cosa ¿De qué padrino? Que el padrino Te hizo en un favor Gracias padrino Ahora sí ponme la canción Padrino Pero antes Bésame el anillo El de la mano Estúpido Hola chicos de Oxígeno Saludos de Trujillo Yo recuerdo La escena Donde está Hans Landa Con Shoshana En el restaurante Están comiendo El strudel Se ve tan rico ¿Qué es el strudel? ¿Qué es el strudel? Creo que acá tampoco Venden ¿Qué es el strudel? No sé ni pronunciarlo ¿Qué es agua? Radio Oxígeno ¿Qué tal chicos? Buenas tardes Una La que a mí me parecía Bien rica ¿No? Era Cuando era chivolo Veía los pica piedras Las costillas de Brontosaurio Las salían Con juzmitos Esas si ven ¿Cómo cuesta? Como un carro Cuesta bien Son bravasas Sí rico Bueno Se veían bravasas No Son ricas Son ricas Radio Oxígeno Hola amigos de Oxígeno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los saludos desde la ciudad de Piura Bueno Yo les cuento que algo Que me gustaría probar Son los fideos Ocinos Que come Puca y Garu ¡Qué buena! Cuídense Hola chicos De Oxígeno Reficio Buenas tardes Hablas amigo Gustavo La Foca Mira Yo creo que Se ve bien El chifón De la charito Ah En el fondo Hay sitio Radio Oxígeno Claro De una serie Al fondo Chul Buenas tardes Sí Aquí en Huancayo Venden El famoso Pastel de cereza O acá lo llamamos Pai de cereza ¿No? Sí acá en Huancayo Lo venden ¿Quién? 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 Varias cosas Para probar Hola Cuídense Chau Gracias Radio Oxígeno Amigos de Traffic Show De la serie de Los Simpson La cerveza que toma Homero La DAF Feliz tarde Gracias La DAF Buenas tardes Buenas tardes Chula Yo quiero probar Las aguas frescas De Chao Y una tarta de jamón Eso es Eso es Vivos de Oxígeno Buenas tardes Y a casi buenas noches Las aguas frescas A mí siempre me dio Este curiosidad Probar lo que En una película En mi novia Poli Que es este Con Jennifer Aniston Y este Y Ben Stiller Creo Me gustó Cuando fue a un restaurante Creo que era árabe O hindú Que comían con la mano No sé por qué Pero siempre me Indúe Me provocan La India Comer eso Radio Oxígeno Hola chicos De Traffic Show A mí Bueno Con tanta serie coreana En el Netflix Oye El coreano Se me ha antojado comer Se me ha metido fuerte Ese preparado Que se llama Kinchi Mis sobrinas Mis hijas Todavía no me atrevo Kinchi Lo que sí he probado Es su trago El soju Kinchi De rosa Bueno Algunos bocaditos Que traen de Asia Estas tiendas Que venden cosas Coreanas Chinas Vamos a hacer una pausa Oxígeno Estoy en eso Vamos a hacer una pausa Y seguimos con los audios Parece que Los antojos coreanos Han desplazado Y ustedes se pueden dar cuenta Con los audios Han desplazado A los típicos Antojos De escenas clásicas De películas Gringas Tal cual Es decir Acaba de escribirme Angie González Te mando un beso Angie Y ella dice Las malteadas Así se dice Porque la traducción Casi siempre mexicana Pero que vienen a ser Creo los milk chays Que aparecen En muchas películas gringas Sobre todo las ambientadas En la época De 1950 Tipo Con los asientos Con la serie Día felices O la Volver al futuro Cuando viaja En la década De los 50 Con los asientos Y todo eso Y la otra Antojo típico De película Gringa Como digo Ya están desplazados Por el material Coreano Es el perro Caliente Que le dice Yetro Al pan con Hot dog Que venden En las esquinas De las calles De cualquier calle De Estados Unidos Es verdad En estos carritos De comida Callejera Hay dos cosas Que siempre Provocan Cuando uno ve En la película Uno es el pan Con salchicha O pan con Hot dog Y el otro El otro es Este Que es como un pan Pero está Hecho a imagen Y semejanza De este snack Llamado Pretzel Pretzel puede ser Pretzel Pretzel ya Pero es como Es igualito Pero en pan Grande Que lo venden En los carritos De callejeros En las calles Norteamericanas Cuando uno ve Eso Y que la noche Está así fría Y sale vapor De la pista Y te venden El pretzel Del carrito Me da uno Y te dan así En tu papel de aluminio Y te dan este pretzel Grande Como un grandote Que es como un pan Y tiene sal ¿No? Este Eso Y el pan con salchicha De la calle De la esquina De una típica escena De película gringa A mí me provoca mucho De verdad Cuando lo veo Yo quiero Mira tú andas en el centro de Lima Y todas las tiendas Son de Corea Ahora Eso Gringo típico Con el que crecimos Ha sido desplazado Por los antojos coreanos Hay un montón de audios Al 941-805-223 Michael Chino de Adolfo En Traffic Show Adolfito Chupete Buenas tardes Qué pena que no esté Chino con nosotros Esperemos que todo mejore Y qué alegría Que no esté el circunstanfáutico De Yetro Es verdad A mí algo que se me atojó De una película En el año 97 Kenan y Kel Protagonizaron la película La buena hamburguesa O mundo hamburguesa Pero a mí se me atojaba La hamburguesa La competencia Ese que le metían Químicos Y crecía Parecía Radio Oxígeno ¿No escuchás? ¿No escuchás? Qué rico Qué rico Hola Buenas tardes Gente Yo veía De niño Con mi papá La serie Nam Una de guerra Qué buena serie Y me gustaba ver Cómo comían Los fideos Vietnamitas Y en la avenida Aviación Encontré un local Sí, hay un montón Oxígeno Hay un montón Hola chicos Bueno En este momento Me provocaría Pues tomar Un chocolate caliente De De Hechos por Flyer De Pequero de Simpson Ya que Siempre veo a Bar Que está siempre Antojado Entonces Y Pues ya Con marcelos Eso me provoca En estos momentos Chocolate caliente Con más menos Eso le gusta a mi hija Radio Oxígeno Qué rico Hola Chino Y Adolfo Los saluda Renzo Desde acá De la ciudad de Arequipa Renzo Y bueno Un antojo Que siempre he tenido Y siempre Que miraba Era los Simpson Cuando preparaban La cena Marce Sentaban todos En la cocina Pero el hecho De ver el puré de papa Las arvejas de recitas Y el pollo O la chuleta O lo que sea Que cocinaban ahí Y lo comían Claro Todo lo acababan Pero era como que Se comían Todo O sea No había hueso No había nada Siempre me daba Esas ganas Esa curiosidad De comer así Que todo sea carne Que todo sea pollo Saludos Oxígeno Oxígeno Hola chicos Yo creo que La comida que se empujaba La nana Era increíble Casi en todos Los capítulos La nana Comía como que Si se le hubiera acabado Al mundo Una cosa así Hablaba y comía Y la verdad que Se le veía bonito Pero comía siempre En todos Claro Tragaba la tía ¿Cómo están? Saludos desde Chimbote Yo quisiera probar La cerveza de mantequilla Que sale en Harry Potter ¿Mantequilla? Cerveza de mantequilla Chicos Pues algo que Siempre he querido comer Y me ha causado curiosidad Porque no sé Si lo ven aquí en Perú Pero es que En la película De este cuerpo No es mío April Aparece en los grados Comiendo una especie De bola rosa Que Bueno Que su amiga Jessica Le dice que Eso le iba a engordar Las nachas Y creo que En las series De I Carly O Adrien y George Salían como Grasitos Pero no No estoy segura Que nombre Exactamente tiene Pero te provoca Radio Oxígeno ¿Qué tal? Alex de Carabayllo Creo que había una pizza Que Garfield detestaba Y que Era muy conocida Es muy conocida Creo en Estados Unidos Que es la pizza Con anchoas ¿No? Creo que nunca la he probado yo Radio Oxígeno La cangriburger De voz de esponja Con todas las témperas Como tiene que ser Saludos de Arequipa Oxígeno Bueno chicos A mí Me encantan Los tallarines rojos Sí Especialmente Cuando recuerdo A La dama y el vagabundo Claro Ah La escena donde Se dan el beso Los perritos Qué rico Esa y la escena De los años maravillosos Cuando se sientan A almorzar Lo que acaba de decir Película gringa Lo que pasa es que Es nuestro referente Para una generación 80, 90 Las producciones gringas Desde los Lo que le llaman Las rebanadas Son los slide De pizzas En las partes Callejeras En cualquier Película gringa Los panes Con salchicha También De las esquinas Los milkshakes Típicos De las películas Gringas Ahora hay harto Harto antojo Coreano Pero todo esto Partió por el pastel De cereza O el cherry pie Del álbum De la canción Del álbum De la banda Warren Me ha provocado Algo dulce Llamado cherry pie ¿No? Y decía que Acá no veo Ningún sitio De dulces O de postres O de sitios Que vendan pastelitos Tortas Y antojos dulces Que vendan pastel De cereza O cherry pie Un antojo Típico gringo Pero acá no se consigue Casi no se consigue Lo que hay es pastel De manzana Ahí está la canción Cherry pie Que dio origen A este tema Hoy entra Pichón con Chino y Adolfo Oxígeno La comida en caja china En caja china No En cajitas De cartón De restaurante chino Provoca Cuando lo ves En la serie ¿Cuándo será el día Que en el extranjero En otros países Cuando vean Producciones peruanas O sea al revés Porque siempre decimos Las películas gringas Ahora llevémoslo Al sentido contrario Al revés ¿Cuándo será el momento Que en Estados Unidos En países de Europa O de Asia Cuando vean Alguna producción Alguna película peruana Chicos hay que vender La comida Si se dan cuenta Los mexicanos En todas sus producciones Sea serie Película Telenovela ¿Qué te venden? ¿Cómo sabemos nosotros Que el taco Que el taco Que el taco es mexicano Y el tequila Es mexicano Porque hasta el hartazgo Aparecen comiendo tacos Y tomando tequila Igual los gringos Venden su comida de calle Su comida típica Que no sé si es típica O es más de calle Con el perro Con la salchicha El pan con la salchicha La rebanada de pizza No la pizza italiana Ya pues las películas gringas Te las venden Las donas ¿Cuándo será el día Que pase al revés? Que en las películas peruanas Siempre salgamos comiendo ceviche Una papita rellena de mercado En cualquier escena Que se vende el lomo saltado Y que en el extranjero Si llegan a ver Estas producciones Que puede estar en alguna Plataforma digital de televisión Digan Eso es Perú Eso es comida ¿Qué es eso? Yo quiero comer Dice arroz con pollo Mamá sirve el arroz con pollo Con huancaina Acá en Estados Unidos Hay que conseguir arroz con pollo O sea Vender tu cultura ¿No? De las producciones Para que les pase Lo que nos pasa a nosotros Cuando vemos Alguna producción Extranjera Que ves tomando tequila Ves comiendo tacos Y te probas con tacos Están vendiendo lo suyo Pues Están marqueteándose Como decimos Se están marqueteando Eso nos falta bastante Venderlo Difundirlo Venderlo Véndelo Véndelo Claro Aprender a preparar Y a difundirlo Una serie peruana Una escenita en el mercado Ahí comido tu papita rellena Ahora te acuerdas De la escena de Yanko Nada más En la azotea Eso Comparte Comparte Pero se comió bien rico ¿No? El cherry pie Digo Ahorita me ha provocado Tallarines rojos Si Con Con albónica Típica escena De los restaurantes italianos De los restaurantes italianos El pan Las tallarines rojos Y la copa de vino Me ha provocado Estamos antojados Chupete ¿Qué hacemos? Estamos antojados Y el dulcecito Y el dulcecito Y hoy es día del vendedor Si tú De niño De niña Por lo menos De adolescente O ya Terminando el cole Vendiste algo Hay gente que Que creció ayudando A sus papás A sus mamás A vender Y después Algunos se convirtieron En vendedores Hoy es día del vendedor Yo me acuerdo Que de niño Lo había comentado Donde vivía Desde la ventana De El departamentito Donde yo vivía En la victoria Mi abuela Preparaba Siempre Bastantes marcianos O sea Para la casa Y aparte quedaba Y yo los vendía Pero ella ya decía marcianos Porque Marcianos Ella es de Piura Y decía Bodoque creo El bodoque es más gordito Más chiquito Era marciano Y eso fue Una de las pocas cosas Que De las primeras cosas Que he vendido Marciano Y me iba muy bien Vendiendo marcianos Y le salió un marcianazo A su nieto De verdad que Me iba muy bien Tú has vendido homenaje Yo he vendido homenaje En la avenida Libertad En una bodega Como un centro comercial Pero de varios puestos Aquí en San Miguel Paralela a lo que es La avenida La Paz ¿Qué más has vendido Los chupetes? Hablando del día del vendedor He vendido chupetes En mi casa Porque iba a comprar A San Agustín Y los que están En Lima Norte Vendían los chupetes Palito ¿Qué de los helados? Helados Pero los chupetes Palitos Paletas de helados Claro las paletas de helados Eso vendía De chivolo Y justo le contaba Nicoleta y a Macarena Papá cuál fue tu primera chamba Me dije ¿No? Que son mis nenas Y les conté que Con mamá Vendía lo que era Chicha Y lo que era maracuyá O sea Esos baldes blancos Que se despostillaban Con la tapita Y todo eso Y eso Los baldes de losa Vendíamos este Chicha Hacían las marchas De comas En todos los colegios Entonces yo vendía Lo que eran Los sándwiches Que compraba La cabeza de chancho Y hacíamos los sándwiches Y vendía también Una bebida gasificada De esta fruta guaraná Ahora Hay gente que Tiene un trabajo O sea Trabaja en alguna empresa Ojo Igual es venta Y se Terminaba de recursear Con dos tipos de venta Dentro de las empresas Ojo Algunas empresas Te lo permiten Y otras no Hay gente que Como acabas de decir Tú haces sus sándwiches En la casa O sus quequitos Y llega a la chamba Donde trabaja Y comienza a vender Ya llegaron los sándwiches Y vuelan Chicos He traído sándwiches Está calentito Está rico Es casero Es diferente Es más rico Lleva 20 sándwiches Los vende al toque Lleva 20 queques Los vende al toque A veces se pican en la chamba Porque le estás haciendo competencia A la cafetería Ojo con eso Al concesionario Al concesionario Pero eso también pasaba Muy similar En la universidad Yo he tenido amigas Que solventaban sus gastos Porque teníamos que pagar Muchas cosas Totalmente válido Y vendían Lo que tú acabas de decir O traían sándwiches O traían quequitos Que lo prepara con su mamá O ella misma Entonces Qué bonito Y acá viene Acá viene otro recurso Dentro de las mismas chambas O no sé si universidad Tu familia O alguien de tu familia O tú Hacías un viaje Ponte a Estados Unidos Y llegabas a la empresa A la chamba Donde trabajabas Con tu maleta Abrías la maleta Tu listita Con tu lapicero Y dices Chico Por si acaso He traído polos Camisa Vestidos Vestidos Que buena Una ropita De mi viaje Y la gente A ver A ver Apúntame Apúntame Te pago un quincena Y apuntabas Y esa es típica Esa es típica En todo el Perú El que te fuiste de viaje No sé si hasta ahora Se hace Pero llegabas Con la maleta Y todo el mundo A ver A ver Así llegó una productora Que teníamos en el siglo 92 Venían de los viajes O un familiar Y te acuerdas Que comenzaban a vender Yo me compré una correa Que me salió bien Oh de los polos Jeans Vestidos para tu hermana Para tu mamá Y volaban Mira Para tu esposa Para tu mujer Para todos Para todos Aprovecha Y muy pocos Te pagaban en el momento Siempre hacían una lista ¿No? Del producto que llevabas Y que le pagaras en quincena O en fin de mes Esto es por lo del día del vendedor Mándanos un audio Ya para terminar el programa 941 805 223 Acá en chino de Adolfo A ver 941 805 223 Y cuéntanos ¿Qué es lo que has vendido Alguna vez en tu vida? Mira Haz un recuerdo ¿Qué es lo que has vendido? Todos hemos vendido En algún momento De nuestra vida Algo De repente lo dejamos ahí Y otros se convirtieron En grandes vendedores Pero todos hemos vendido algo El chino creo que Contó varias veces Que de Chivolo Vendía zapatos 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 El chino vendía zapatos Yo vendía marcianos Chupete vendió de todo Vendió comida En mi casa Teníamos Veníamos menú Que con eso pagamos la universidad Y era fuente de soda Tú y yo O sea en las tardes Para noche Ya era tipo así Resobar Pero de barrio Oye quiero mandar un saludo Bueno Todos tenemos momentos Y todos hemos trabajado Y hemos salido de abajo Esta profesora Noelia Que se hace llamar Acá en el whatsapp Hola chupete Te saluda Noelia Yo vivo cerca A la avenida Libertad En San Miguel Yo vivo muy cerca A la cuadra 7 De la avenida Libertad Que está ahí Libertad Que es paralela a la paz Libertad De la cuadra 7 Sí Yo trabajaba En la bodega de Don Juan Un saludo para la familia Escala Abril Gracias por Por tantos grandes recuerdos Y yo vendía Yo vendía Yo vendía Tú vendías ahí Yo vendía Y justo miren Sí conoce Han mandado un audio Pero gracias Si me quieren salir Las lagrimitas Amaña Que buen recuerdo No voy a vender saludos Porque ese saludo Va para el futuro Hoy estamos lunes 29 Ajá Pero si le sumas 7 horas Por ahí Más o menos son las 7 Ya es 30 Y es 30 Claro Y en España Están escuchando El Traffic Show Claro Y nuestra amiga Angie De España Está cumpliendo años ¿Ya? Ya Entonces nuestra amiga Angie Atarama Rodríguez Ajá Te decimos de parte De tus amigos Del Traffic Show Feliz cumpleaños Cumpleaños Te mandamos un beso Para ti y para tu hija Que pases un bonito Cumpleaños Una vuelta más al sol Oye hablando de besos De moza Acabo de acordarme Que mi esposa Que es digamos Muy capa Haciendo todos estos trabajos De Manualidades De chutería Manualidades Hace unas pulseras Hermosas Y a veces Las ha regalado En momentos muy especiales Pero ella O sea Hacía sus pulseritas Y las llevaba Y las vendía Ahí está Todavía hemos vendido Unas pulseras Pero hermosas Y yo le decía Oye esto tiene que ser Un gran emprendimiento ¿Por qué no venda el esposo Mejor? A mí que me alquiles Eso no sale Esa mercadería Él no me quiere regalar No vamos a canción Venimos con tus audios 941-805-223 Cuéntanos ¿Qué es lo que has vendido Alguna vez en tu vida? ¿Qué cosas has vendido? Legales Obviamente El día del vendedor Chino de Adolfo En Traffic Show Buenos días Gracias por estar Con el Traffic Show Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Y ustedes La gran nación oxígeno Del Perú Del mundo mundial Y el espacio será Qué cómodas son estas tabas Estas zapatillas Son lo máximo Adolfo No se pierdan la oportunidad De usar las zapatillas Más cómodas Que existen No solamente por A la hora de caminar No de pasar el día Pisándolas Sobre todo los pies Que merecen Tener toda la comodidad No se pierdan De usar las sleeping Manos libres De Skechers Que son obviamente Comodísimas No tienes que tocarlas No tienes que manipularlas Solamente pones tu pie Tu pie se desliza Y ya tiene las Skechers Puéstalas Consigues en todas las tiendas Skechers de Lima De todas las ciudades Y también ya llegaron A Pucalpa Gracias Skechers Nosotros nos vamos Mi querido Chupete A toda la nación oxígeno Pero han llegado Un montón de audios Por el día del vendedor La pregunta fue muy sencilla Cuéntanos Qué cosa vendiste alguna vez Algo que hayas vendido Alguna vez En el día del vendedor 941-805-223 Chupete Nos vamos con audios Sí Con audios Lunes 29 de abril Día del vendedor Y también Día Internacional De la Danza Adolfito Me vas a recorrer acá Nuestra amiga Tila No sabía eso En Piura Churre Feliz día pues Tilín Sí, sí, sí Con cojudo Vamos con audios Con cojudo Con audios Antes pareces ¿Cómo, cómo? Ya sea antes pareces Con cojudo Chicos, buenas tardes Por aquí se reporta Noelia Recuerdo que en la secundaria Mi mamá me mandaba Cocadas A vender Y de hecho Tenía que vender Todas como sea Hablando de Piura No me mandaban muchas No me mandaban como 15 nada más Y como sea Las tenías que vender A 50 céntimos Hola chicos Oxígeno Yo recuerdo que cuando estaba En la universidad Mi esposo Trabajaba en un frigorífico Y vendían hamburguesas Ya envasadas Entonces yo ofrecía Tanto en mi trabajo Como a mis compañeros De la universidad Y me iba llevando En mi loncherita Mis hamburguesas Que rico Para vender Un abrazo Oxígeno Vendía móviles Hechos de De paño Lenzi Con mi El que es ahora Mi esposo En la avenida Larco En el año 78 Oxígeno Hola chicos Bueno yo En la época De colegio Desde tercer año Hasta quinto año De media Me recursé Vendiendo dulces Empecé Primero con los caramelos Y terminé Vendiendo postres Así que todo Mi salón Ya fiadito Y a fin de semana O el lunes Me pagaban Radio Oxígeno Hola chicos De Traffic Show Lo que a mi Siempre me ha gustado O me antojaba Cada vez que miraba En una película Tipo Este China Se podría decir así Donde Jackie Chan Antes de Pelearse con los malos Que los encontraba En un restaurante Comiendo un banquete De comida china Que había de todos los colores Y hasta Su platito caliente En el centro Que estaba recién Cocinado Andando a la calle De Capón Claro Oxígeno ¿Qué te provoca En plena Buenas noches Traffic Show Saludos Y para Chupetito Para Adorcito Bueno Yo que vendí Bueno Yo soy vendedor Soy asesor de ventas De una empresa ¿Qué has venido? Y trabajar en ventas Es una pasión única Ir cliente por cliente Ofreciendo Vendiendo Feliz día Realmente es único ¿Qué tal Chuls? Yo recuerdo Que de Chivolo Revendía El dulce De acuña de maní Chupete que es de coma Debes saber En ese tiempo La acuña de maní Costaba 20 céntimos Se lo llevaba al colegio Y lo vendía A una china Y me sacaba mi comisión No veo muchachos Buen programa Oye que rico Nación Oxígeno Para todos los vendedores Feliz día ¿Qué cosas Has vendido alguna vez? Que hay recesión Algo que haya vendido Hay recesión Y es difícil Están Todas las situaciones Están en los momentos difíciles Pero Un abrazo Amigos vendedores Nos vamos hasta mañana A las 4 de la tarde Un abrazo para mi chino Para Yetro Gracias Chupitín Para Chino Para Eduardo Y para Erika Les mando un gran abrazo De parte de Adolfo Bolívar Todo el equipo Del Traffic Show Para Yetro Estamos bien sin día Mañana tampoco No vengan Bueno el miércoles No va a venir igualito El miércoles 6 Día el trabajo Día el trabajo Pero Es feriado para los que trabajan Pero el gerente le cree Es así Hasta mañana Chul Cuídese mucho Chau Esto fue el Traffic Show Donde aquí en Radio Oxígeno Respiramos Buena música Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Las voces oficiales Del programa Traffic Show De lunes a viernes 4 de la tarde A 7 de la noche Pero muy temprano Carlos Galdós Y Paco Zaquiray Gracias Paquito Por la gochada El día viernes Los Rock and Shock Seguidamente Alfredo Gálvez Y Miguel Goyas Dibu Más allá de la música Añi González Y el sonido viral Quien da el pase gol Al Traffic Show Gracias Guaraz Andahuay La Zarequipa Gracias Cajamarca Cusco Ica Huancayo Trujillo Chiclayo Pure Atacna Un solo parlante Una sola señal Radio Oxígeno Pero más ciudades Y hermosa gente Por Audio Player El Perú El mundo mundial Y el espacio cedral Todos somos Traffic Show Hasta mañana 7 y 7 Ninguno de ustedes Sirve para nada Hasta mañana Radio Oxígeno presentó Traffic Show Con Chino y Adolfo Escúchalos De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Solo por Radio Oxígeno Respiramos buena música ¿Qué pasa con Chino y Adolfo